Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Vamos a la sangre vida! ¡Están locas! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Móvenle toto! ¡Liz! Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la salta Sube y baja Que te encanta Sube y baja ¡Móvenle toto!